Simple, we are at the center Subieron la mota, también el alcohol Subieron la mota, también el alcohol, niño Subieron la mota, también el alcohol Y ahora es más caro ponerse un pasón Subieron la mota, también el alcohol Que le eche la mano, que no tiene chance Bata punto su hermano, óigame mi copa No largas de pedo, te digo las cosas Y sigues de necio Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito Ay, pendejo Hey tranquilo, mi hermano, no te pongas nervioso Si no, se te para, fue por el cajón No te preocupes, que ya hay medicina Si no, se te quita, te ponen vagina Me pides prestado, me pagas mañana Si no, tiene paro, me presta su hermana Tiene una deuda que debe millones Tendrá que bajarse los pantalones Óigame mi copa, ya está muy jodido Yo quiero ayudarle, pero no he podido Me diste la pata donde no debías Me diste lo que tenías Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito Dicen que por las noches nomás se le iba en puro chupar Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar Ya ves, ya son los diez, ¿cómo la ves? Listo pa' la fiesta otra vez Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo Para cuidar a tu mujer Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, eres un pará, un parásito ¡Ey, cállate, tranquilo, ven! ¡Eres un parácter, un parásito! ¡Eres un parácter, un parásito! ¡Eres un parácter!